Y eso es lo que indica, bueno, claro, es que los ajustes salariales fueron por debajo de la inflación, pero ese era un proceso que ya se esperaba debido, por un lado, bueno, a la situación que estamos viviendo, pero también los lineamientos que estableció el Poder Ejecutivo en el sentido de, digamos, dar más flexibilidad, o sea, no solo para adelante, sino que evidentemente que el ajuste que tenía que haber ahora, a fin, digamos, a fin de los convenios que tenían que recoger la inflación pasada, no todos deben haberlo dado, debido, bueno, a la situación del mercado laboral, que el empleo, sobre todo, cayó muchísimo, a pesar de que la tasa de desempleo no muestra, en realidad, lo que está pasando, estamos en una situación de gran fragilidad. Y bueno, y este es un proceso que se va a ir acentuando a lo largo de este año y que va a volver a suceder el año que viene, digamos, no se espera que los salarios reales comiencen a recuperarse en el mejor de los casos en 2022. Digamos que esta situación que, digamos, que estamos viviendo debido a el tema del COVID y de la pandemia y de, sobre todo, la baja fuerte de la actividad, se sumó a, tal vez, algunas, sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios públicos, con las directivas del gobierno en el término de la reducción del gasto y entonces, digamos, el menor incremento de los salarios públicos también, ¿no?